Abandonó en la miseria a su mujer y a sus hijos, pero años después, no cree en quiénes se convirtieron. Verónica vivía en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Allí estaba con sus dos hijos a los que apenas podía alimentar. Es por eso que cada día que pasaba estaba triste por la frustración de no poder darles un futuro mejor a sus hijos. Además, no quería contarles de su reciente abandono por parte de su padre, quien después de una discusión se iría de la casa. Pues ya estaba harto de que todo lo que ganaba se fuera en comida para sus hijos. Desesperada Verónica va a la calle en busca de un trabajo para poder asegurar la comida en su casa. En el camino ve a Cristian, su esposo. Estaba muy borracho y hablaba solo. En eso, aprovecha Verónica para hablar con él y pedirle explicaciones. Pero él solo se dedicaba a gritarle, diciéndole que le deje en paz. Pues ya estaba harto de no tener nada y que ya no podía vivir más con esa carga. Al día siguiente, prepara de almuerzo un plátano que era lo que quedaba en su nevera. Y tras pensarlo un poco, recuerda la oferta de trabajo que le ofreció su amigo Raúl en su tienda. Y lo había rechazado por no poner celos a su marido. Al otro día va a la tienda y le pregunta a su amigo si su oferta de trabajo sigue en pie. Él le dice que aún tiene la vacante y que si quiere puede comenzar hoy mismo. Raúl le da a Verónica el uniforme de trabajo y le pide que por favor lo cuidara. En eso observa sus zapatos ya gastados y le compra unos nuevos en la tienda de al lado, diciéndole que se lo descontaba de su primer sueldo. Durante ese tiempo, trabajando en la tienda, Verónica pudo alimentar a sus hijos y dejar de atormentarse por no tener nada que darles. Además, los inscribió en la escuela, donde les compraría todos los útiles que necesitarían para estudiar. Con el pasar de los días, Raúl se va enamorando de Verónica. Así que un día, agarra el valor y la invita a salir. Antes de contestarle, ella le pregunta a Raúl si sabe que ella tiene dos hijos y que no vive sola. A lo que Raúl responde que no le interesa, pues, para él, sería un honor ayudarla con sus hijos. De esa manera, van haciendo el amor entre ellos que cada día que pasaba, querían estar juntos. Al cumplir los tres años de relación, Raúl decide proponerle matrimonio a Verónica, a lo que ella acepta sin pensarlo demasiado. Pero Verónica quería que sus hijos también estuvieran de acuerdo con la decisión, por lo que la pareja le da la noticia a sus pequeños y ellos se alegrarían mucho al escucharla. Llega el día de la boda y la pareja no podría estar más feliz, pues, juntos, compartían el día más feliz de sus vidas, junto a sus familiares y amigos. Mientras tanto, su ex esposo se entera del matrimonio de Verónica, por lo que decide asistir a su fiesta de compromiso. Interrumpe la fiesta a gritos, diciendo que tiene algo importante que decir a la novia. En ese momento aparece Verónica pidiéndole que se vaya, pero Cristian, enojado, le reclama por alejarlo de sus hijos. En ese momento Cristian es sacado de la fiesta y desde ese día no se supo más de él. Recuerda siempre que la vida pondrá en tu camino a las personas correctas que te ayudarán a salir adelante y que además en el proceso te servirán de puente para lograr todos tus objetivos. Gracias por tu tiempo y recuerda, somos Historias de Reflexión. Traducido por Marie Arias